¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Les saluda Beatriz Rodríguez y una vez más el equipo de La Planta se despliega para llevarles la mejor información. En la transmisión especial de hoy estaremos acompañados de Lilian Tintori de López, esposa del dirigente político venezolano Leopoldo López, quien desde el pasado, 18 de febrero de 2014, se encuentra privado de libertad cumpliendo una condena que supera los 13 años. Gracias Lilian por estar con nosotros el día de hoy y brindarnos este corto espacio, pero que seguro podrás aprovechar para respondernos todas esas preguntas y esas inquietudes que tiene el pueblo venezolano que hoy nos acompaña a través de la señal de Somos Televisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Me encanta estar aquí con ustedes y contarles que estamos en campaña, todos por la libertad están recorriendo el país, por la reconciliación y el cambio. Contarles que estamos explicándole a toda Venezuela qué es la ley de amnistía y cómo la vamos a lograr porque hoy todos queremos la libertad de todos los presos políticos. Lilian, has iniciado una gira internacional desde aquel 18 de febrero. Has recorrido muchísimos países llevando un mensaje, tu mensaje, tu posición, tu visión de la que aprecias de cómo está el país en este momento y pues también ese mensaje que quería llevar Leopoldo López y por el cual hoy se encuentra privado de libertad. Yo quisiera que tú le contaras al pueblo venezolano cuáles han sido esos resultados de toda esta gira y todo ese esfuerzo y de lucha que tú has demostrado. Sí, tenemos 16 años con un sistema que fracasó, que fracasó porque tiene el país en crisis, crisis profunda, crisis económica, política, social, estamos en crisis humanitaria. Y cuando Leopoldo alzó su voz hace dos años, el 23 de enero del 2014, yo les pido a todos que busquen ese video donde Leopoldo explica qué significa la salida constitucional, su proyecto político, su estrategia, su visión que hoy está más vivo que nunca porque hoy toda la unidad democrática está pidiendo la salida constitucional y estamos logrando un cambio profundo político en Venezuela. Y lo estamos logrando porque ya comenzó el cambio el 6 de diciembre porque salimos a votar masivamente y ganamos. Yo recorrí el mundo llevando la verdad a lo que está pasando en Venezuela, diciendo tenemos 16 años con este sistema que fracasó, que viola los derechos humanos y estos son los testimonios, estas son las cifras, esto es lo que está pasando, así están nuestros presos. Ahora no te puedo decir que ha sido fácil, ha sido muy doloroso, triste, injusto. A mí nunca se me va a olvidar estos dos años, a mí nunca se me va a olvidar que a mí me quitaron a mi esposa y le quitaron al papá de mis hijos sin razón. Simplemente por miedo al cambio. La amnistía no es olvido. A nosotros no se nos va a olvidar lo que nosotros hemos vivido. La amnistía no es impunidad, no. La amnistía es justicia. Porque la ley de amnistía lo que va a hacer es la reconciliación nacional, el rescato del Estado de Derecho, el rescate de la ley. Y la amnistía no solamente es para los que están presos que van a salir en libertad. La amnistía es para ti, para mí, para cualquier persona que si le falta el agua en su casa y hay una protesta, no se la lleven presa. A una persona que entra a un hospital con sus hijos porque tiene una enfermedad y tienen que curarlo, tuvo un accidente y tienen que curarlo y llega a un hospital y no hay insumos, como pasa todos los días en nuestro país. Lilian, ¿qué opinas tú de todo el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, en pro de esta ley de amnistía? Y la postura que ha asumido el Gobierno Nacional, incluido en ello la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Yo rechazo contundentemente lo que hizo el TCJ, es una violación sistemática a nuestros derechos como venezolanos, es una violación a la voluntad popular, es una violación a nuestro voto el 6 de diciembre. Es claramente la expresión de que en Venezuela no hay democracia. Con eso que ellos hicieron, le dijeron una vez más al mundo y a todos nosotros, no vivimos en democracia, no hay autonomía de poderes públicos y así no vamos a poder solucionar ningún problema. Ni el de las viviendas, ni la alimentación, ni la electricidad, ningún problema de los que hablan en la Asamblea Nacional lo vamos a poder resolver si no logramos el cambio del Gobierno de forma pacífica, democrática y con nuestra Constitución. ¿Qué opina Leopoldo de todo esto, de la nueva Asamblea, del papel que ha jugado, del trabajo que se está haciendo y de la postura que ha asumido estos últimos dos años el Gobierno Nacional? Mira, Leopoldo es una roca, ha aguantado demasiado, está en una torre de cuatro pisos solo, aislado en solitario, es una tortura psicológica todo el tiempo, el trato es inhumano, las condiciones cada día son peor. Nosotros hemos tenido que denunciar hasta el coronel de la cárcel porque nos ha hecho acoso y violación a nuestros derechos y la fiscalía que sí responde porque a nosotros nos respondieron, o sea que sí queda justicia, sí hay trabajo en Venezuela que se puede rescatar, nos dieron medidas de seguridad para protegernos como mujeres en la cárcel militar de Ramo Verde, como lo tienen que hacer con todas las mujeres porque hoy las cárceles son inhumanas en todo nuestro país. Eso también va a cambiar en la mejor Venezuela. Y Leopoldo, a pesar de esa tortura, sigue fuerte y firme, hoy está orgulloso de la unidad, orgulloso de sus hermanos de la unidad, orgulloso de la Asamblea Nacional y del presidente de la Asamblea Nacional y no le sorprendió lo del TCJ. Leopoldo me dijo, Lilen, yo lo dije hace dos años, esto es un gobierno antidemocrático, hace dos años lo dije y por eso estoy preso. ¿Qué tenemos que hacer? Juntos, en unidad, lograr ese camino que es la salida constitucional. Hablas de la hermandad de la unidad y desde que inició toda esta lucha que tú has llevado en el estándar de la libertad de tu esposo, Leopoldo López, hay muchos dirigentes políticos de la unidad que te han apoyado y que han estado allí, sin embargo hay otros que no han tenido un rol muy protagónico. Cuando hablo de protagónico me refiero a María Corina Machado, Antonio Ledesma, que ha pasado quizás con un Enrique Capriles. Y a cada quien le toca su momento y a cada quien le llega esa necesidad de ser solidario, yo creo que hoy a toda la unidad le llegó ese momento, porque hoy toda la unidad está diciendo que queremos una salida constitucional. Incluso Enrique, Enrique hoy está recorriendo el país buscando una salida constitucional. Enrique se unió al proyecto político de Leopoldo y eso me llena de orgullo y de fuerza de decir ahora toda la unidad entiende lo que Leopoldo vio hace dos años, con María Corina, con Antonio Ledesma y con una cantidad de estudiantes que se sumaron a esa propuesta que era valiente, que era clara y que era muy precisa, porque Leopoldo lo que quería evitar es lo que estamos viviendo hoy. Leopoldo lo que quería evitar era la crisis humanitaria que estamos viviendo hoy y que no hay necesidad que la estemos viviendo. Cuando somos un país rico, rico en petróleo, rico en minerales, rico en fuerza, rico en trabajo y que tenemos todo para salir adelante. Entonces yo siento que cada día somos más solidarios, cada día el venezolano entiende que con solidaridad y con unión vamos a salir adelante y hoy todos estamos unidos por esa salida constitucional. Hablas de cambio y es imposible que no se venga a la mente el cambio que se está produciendo en toda Sudamérica, vemos también, por ejemplo, el triunfo de Macri en Argentina, vemos los movimientos políticos en Brasil, es importante también conocer cómo reciben ustedes ese cambio que viene de Sudamérica, ¿cuándo podría llegar a Venezuela? Mira, lo que está pasando en Venezuela es el rescate de la democracia, lo que estamos luchando nosotros es por libertad, nosotros estamos trabajando todos los días por libertad. Hoy todos queremos libertad en Venezuela y libertad es poder escoger lo que comes, es poder conseguir una medicina, libertad es poder caminar sin miedo a que te roben. Libertad es una palabra muy amplia y muy bella y todos soñamos con que nuestros hijos crezcan libres. Hoy los líderes que no hablen de libertad o que rechacen la libertad son líderes que no quieren cambio. Y te digo esto porque en Venezuela ya se está dando ese cambio y se está dando por el apoyo de la comunidad internacional. Evidentemente Iberoamérica sabe perfectamente qué está pasando en Venezuela, los países han sido solidarios, los líderes, senadores, diputados, vicepresidentes, presidentes de Latinoamérica, el presidente Macri en Argentina, el presidente Horacio Cartes en Uruguay, el vicepresidente Biden de los Estados Unidos, presidente, primer ministro de Canadá, presidente de España, Mariano Rajoy. Es decir, hay tanta gente que se ha sumado a la causa y dicen lo de Venezuela es insólito, no pueden seguir así, maltratando al venezolano, hay que rescatar la democracia, hay que darle un freno a la violación de los derechos humanos. Vamos a salir de esto y vamos a salir con la ayuda de la comunidad internacional porque Venezuela fue solidaria como país para Chile, para Perú, para Brasil, cuando ellos estaban en dictadura. Nosotros lo que nosotros hacemos cuando viajamos es pedir solidaridad, es decirles ayúdennos porque lo necesitamos. Lilian, yo quisiera tocar un tema del que hablabas anteriormente y era de las denuncias que se han realizado por violación a los derechos humanos durante tus visitas que realizas a Ramo Verde. Quisiera que nos comentaras si eso ha continuado a pesar del amparo que otorgó la fiscalía como mujeres que realizan visitas a estos centros penitenciarios. Conocer si de alguna forma se ha respetado ese amparo realmente. Sí, la seguridad que nos dieron, la medida de seguridad nos dieron específica para que el coronel de esa cárcel no se nos acerque y eso se ha cumplido. Ahora el trato en la cárcel sigue siendo igual. A mí me siguen grabando todas las visitas en audio y en video, a mis niños también. Leopoldo está aislado, en solitario, no tiene correspondencia privada, no lo dejan escribir, no lo dejan hablar, todo el tiempo nos están grabando. Es decir, las condiciones son inhumanas y violatorias a nuestros derechos humanos y así lo vamos a seguir denunciando en todas las instancias. Se ha querido señalar por parte del Ejecutivo Nacional a Leopoldo López como el responsable de las más de 40 muertes que se registraron en febrero de 2014. ¿Cómo llevar este proceso en donde se ha querido señalar a tu esposo como el responsable de todas estas muertes, de estas víctimas? Y pues también cómo ha manejado él ese tema de la conciencia estando en esas circunstancias en las que tú expones que quizás son muy precarias dentro de Ramo Verde. Mira, en primer lugar, Leopoldo es inocente. Su conciencia está limpia, clara, viva. Leopoldo, espero una ley de amnistía para que se aclaren los hechos, pero no para pedir perdón, porque Leopoldo no tiene que pedir perdón por ninguna muerte porque Leopoldo no mató a nadie. Leopoldo no tiene nada que ver, nada. Y no hay ni una prueba ni un testigo durante un juicio que se hizo largo de un año y un mes injusto, con ningún hecho violento. ¿Hubo violencia en el 2014? Sí. ¿Por qué? Porque hubo represión de las manifestaciones. ¿Y quién mandó a reprimir las manifestaciones? El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. Esa es la verdad. Como te digo, estamos esperando la comisión de la verdad, como venezolanos, y no hay comisión de la verdad. Ahora no quieren hablar, porque no quieren que salga la verdad. Y la verdad es que en Venezuela no hay justicia, la verdad es que en Venezuela hubo represión brutal, tanta represión que hasta cárcel tuvieron que pagar nuestros líderes y siguen pagando a nuestros estudiantes. Esa es la verdad que hoy todo el mundo conoce y que todos los venezolanos la sabemos. Por eso lucharemos por una ley de amnistía, para pasar hacia adelante, buscar la reconciliación nacional y el rescate del Estado de Derecho y la institucionalidad. Lilian, ¿qué le dices a esas personas que aún no creen en la ley de amnistía y que quizás escuchan ese discurso que responsabiliza Leopoldo López de los hechos del pasado febrero de 2014? ¿Qué podrías decirle a ese pueblo venezolano? Yo les digo a ese pequeño grupo que todavía no entiende o que se deja llevar por la línea política del régimen de Nicolás Maduro, que es una línea agresiva, violenta, intimidatoria, está llena de odio y lo rechazamos, es que entiendan que han querido eliminar políticamente a Leopoldo y a nuestros líderes políticos y a la unidad para no lograr el cambio. Nosotros lo que queremos es un cambio en Venezuela, es vivir mejor, es progreso, es paz, es tranquilidad. Y los que hoy frenan la ley de amnistía son los que destrozaron a nuestro país. Los que hoy no quieren la ley de amnistía son las mismas personas que hicieron este ataque, esta persecución, esta represión en nuestras calles y que hirieron, mataron y torturaron a nuestros venezolanos, son los mismos. Nosotros queremos claridad de los hechos. Leopoldo asume la responsabilidad absoluta de su proyecto político de la salida constitucional. Leopoldo sí llamó a la protesta, a la protesta pacífica y organizada para lograr un cambio político. Y dos semanas después que llamó a la salida constitucional lo metieron preso. Y luego Leopoldo preso en Ramo Verde, aislado, fue que ocurrieron todos los hechos violentos que ordenó Nicolás Maduro desde el gobierno. No, esa es la verdad. Y si esa no es la verdad, yo quiero ver las pruebas y los hechos. Y hoy no hay ni pruebas, ni testigos, ni hechos que indiquen lo contrario. Entonces sí queremos justicia, sí queremos verdad, sí queremos libertad y sí queremos un mejor país. ¿De estar con vida el expresidente Chávez, ¿crees que la historia sería la misma? ¿O quizás ya se habría reflexionado en torno a una ley de amnistía? Mira, al presidente Chávez le dieron un indulto presidencial. Él lo pidió, la familia lo pidió y a él se lo dieron y él reconoció que él fue el responsable de muchas muertes por un golpe que se dio. Es algo natural en el presidente difunto que entienda que los procesos de amnistía en una situación tan complicada como esta, política, que además él tendría la claridad de que estos procesos políticos son inocentes. Por supuesto que empujaría una ley de amnistía. Ahora, el presidente Chávez dejó esto, dejó a Nicolás Maduro. Nos dejó un país en crisis profunda. Y ellos han seguido el legado de Chávez. Ellos han seguido un proyecto que fracasó, un sistema que fracasó. Y yo lo que les puedo decir a los chavistas con mucho cariño y con mucho amor es que todos somos hermanos, que busquemos una solución, que no nos quedemos en el pasado ni en el que hubiese hecho Chávez. No. Respetemos el dolor de cada una de las personas que no tienen ya a ese líder, que es su líder, pero busquemos una solución para todos. La oposición aquí en Lara, encabezada por el gobernador Henry Falcón, ha propuesto un gobierno de acuerdo nacional en el que permiten que se ha encabezado por representantes de la oposición, de la mesa de la unidad democrática, y también por algunos representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué opinas tú acerca de esta propuesta que se tiene de un gobierno de unidad nacional? ¿Crees que realmente sería oportuno para la situación que vive el país? Si las propuestas salen de la unidad democrática, esa es la propuesta que yo, como esposa de un preso político, como venezolana y como mujer voy a apoyar, al igual que Leopoldo. Leopoldo es parte de la unidad democrática, ha empujado por años la unidad democrática, y toda propuesta que salga de la mesa de la unidad, esa va a ser la propuesta en donde nosotros nos van a ver impulsándonos, trabajando unidos, juntos hasta lograrlo. Dos últimas preguntas breves. ¿Se ha despertado en ti durante todo este camino el interés político o se mantiene únicamente la lucha por un país mejor? Se mantiene mi lucha por la libertad de todos los presos políticos y se mantiene mi lucha como activista de derechos humanos. He aprendido mucho de derechos humanos y voy a seguir impulsándolos porque es lo que necesitamos en Venezuela, el respeto al derecho a la vida, que se viola cada 20 minutos, el derecho a la alimentación, que hay escasez de inflación, el derecho a la medicina, que no se consigue en medicamentos para curar a nuestros enfermos y a nuestros niños y a nuestros ancianos, el derecho al libre tránsito, vivir en paz y en tranquilidad. Yo seguiré impulsando y tratando de rescatar los derechos humanos en Venezuela, que los vamos a rescatar. El político es Leopoldo y lo vamos a liberar. Se nos acaba el tiempo y sería importante conocer qué proyecto, si alguna vez lo has conversado, tiene Leopoldo en cuanto salga de libertad. Recorrer el país de punta a punta, llevar el proyecto a la mejor Venezuela, que muchos lo conocen, y en la cárcel ha profundizado en su proyecto, en esa visión país que tiene, donde los hospitales curen, las escuelas eduquen, donde tengamos autopistas de dobles canales con productos, camiones que atraviesen Venezuela, con productos hechos en Venezuela, que no nos falte más comida ni medicinas, que tengamos una producción nacional fuerte, que recorremos la confianza, que se devuelvan todos los exiliados y todos los jóvenes y que la familia venezolana se encuentre y que más nunca haya que llorar un muerto, porque tenemos una cantidad de familias destrozadas por la inseguridad. Tenemos que rescatar a nuestro país y Leopoldo tiene esa visión, tiene cómo hacerlo, está preparado para hacerlo y apenas salga de esa cárcel va a recorrer el país y llenarnos de esperanza, de fuerza y de fe. Bien, gracias Lilian por tu tiempo y por brindarnos esta entrevista, realmente espero que esta historia tenga el desenlace más justo y positivo para ti y para todos los venezolanos. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por siempre confiar en nosotros para recibir la mejor información a través de la señal de Somos Televisión. Que les acompañó Beatriz Rodríguez y será hasta una próxima oportunidad. Con estas informaciones damos por finalizada la emisión estelar de Somos Noticias. Recuerden que pueden visitarnos a través de nuestra cuenta en Twitter arroba SomosLosMedios. De igual manera se pueden informar a través del periódico digital noticiasbarquisimeto.com La invitación es para que continúen con la programación que ofrece Somos Televisión. Los acompaño Daniel Hernández. Feliz fin de semana. Venezuela revisará relaciones con Estados Unidos. Inversión. Inauguran planta termoeléctrica en Barquisimeto. Funcionarios del Zunde deben colaborar con el despacho de los alimentos. Lilian Tintori conversó con nuestra compañera Beatriz Rodríguez en entrevista especial. ¡Gracias!